El día de hoy vamos a conocer la historia completa de un país que ha sido noticia en los últimos días. Estamos hablando nada más y nada menos que de Líbano. Y si quieres conocerla, entonces no te muevas de aquí. Líbano El Líbano, oficialmente República Libanesa, es un país ex-colonia de Francia ubicado en la zona denominada Oriente Próximo. Y se trata de una pequeña nación con un territorio de tan solo 10.400 kilómetros cuadrados. Es decir, una extensión comparable a la de Jamaica o la mitad de El Salvador. Y cuenta con una población de 6 millones de habitantes cuyo idioma oficial es el árabe. Aunque también se habla francés. Y el Líbano solo limita con dos países, al sur con Israel y el resto del país está rodeado casi totalmente por Siria. Cabe resaltar que a pesar de los conflictos internos que ha pasado el país, este gracias a su bonanza financiera fue considerado hasta 1970 como la Suiza de Oriente Próximo. Y aunque actualmente no goza de esta reputación, de igual forma sigue siendo uno de los países con mayor índice de desarrollo humano de todo el área. El primer registro que se tiene de la zona es que se le llamaba Canaán, que era una región histórica muy antigua que abarcaba parte de lo que es actualmente Oriente Próximo. Y claro, la totalidad del Líbano. Es más, se cree que la Biblia identifica a Canaán directamente con el Líbano, especialmente con la actual ciudad libanesa de Sidón. El pueblo cananeo en realidad era bastante diverso, integrado principalmente por hebreos, arameos, filisteos y fenicios. Y son justamente estos últimos con los que más se relaciona al Líbano en la historia. La civilización fenicio-púnica, más conocida como Fenicia, es la raíz del actual pueblo libanés, y se desarrolló entre los 1200 a.C. al 539 a.C. y la zona comprendía principalmente la costa del Líbano y zonas costeras de los actuales Israel y Siria. Es más, las dos capitales de Fenicia fueron las actuales ciudades libanesas de Biblos y Tiro, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque los fenicios se vieron constantemente invadidos por los antiguos griegos, fue el Imperio Romano quien anexionó la región incorporándolos a su cultura. Posteriormente en el área se desarrolló el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, y no eran otra cosa más que los romanos cristianos de habla griega sentados en el oriente. El Imperio Bizantino llegó a su fin debido a la conquista islámica de la región, y con los musulmanes establecidos en el área nacieron los califatos, que son periodos de tiempo en el que el área estaba gobernada por un califa, es decir, por un príncipe musulmán sucesor de Mahoma. Y fueron cuatro los principales califatos. El califato de Rachidún, el califato de Omeya, el califato de Advasí, y finalmente el califato de Fatimí. Todos extendiéndose sobre una vasta región que abarcaba tres continentes, Asia, África y Europa. Todo esto se dio entre los años 632 al 1250. Después de la caída del último califato, llegaron al poder los Mamelucos, que también eran musulmanes considerados esclavos guerreros, pero de origen mongoloide, caucásico y especialmente túrquico. De esta forma, los Mamelucos formaron el Sultanato Mameluco de Egipto, entre los años 1250 al 1517, que fue un imperio que cubría muchas zonas, incluida el actual Líbano. El Sultanato Mameluco de Egipto llegó a su fin cuando fue conquistado por el Imperio Otomano en 1517. Aunque este imperio ya había nacido desde el año 1299, pero no cubrían estas zonas. Cabe resaltar que los herederos directos del Imperio Otomano es la actual Turquía. Una de las divisiones administrativas del Imperio Otomano fue la denominada Siria Otomana, que abarcaría las actuales Siria y Líbano, además de partes de países aledaños. Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, este fue dividido por el Tratado de Céberes de 1920, donde Francia obtuvo el control total de las actuales Siria, Líbano y de la actual provincia turca de Hatay. Todos bajo el denominado Mandato Francés de Siria, y dentro de este mandato se creó el Estado del Gran Líbano en el año 1923, un estado autónomo con un gobierno diferente al sirio. El Estado del Gran Líbano se independizó convirtiéndose en la República Libanesa en 1943, aunque los franceses se fueron del país en 1946. Después de la independencia de Líbano, el país se vio envuelto en muchas crisis que las resumiré de la siguiente manera. En 1958, estalló la guerra civil entre musulmanes panarabistas influidos por el presidente egipcio Nasser y fuerzas del gobierno libanés del cristiano Kamil Chomoun. En 1970, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, expulsados de Jordania, se instalaron en la capital Beirú, abriendo ataques armados desde el sur de Líbano al Israel. En 1975, comenzó la guerra civil libanesa entre las comunidades cristianas y musulmanas. En 1978, el ejército israelí invade el sur de Líbano y ocupa una zona de 700 kilómetros cuadrados. Este hecho es conocido como la Operación Litani. En 1982, Israel vuelve a invadir el sur de Líbano para expulsar a las guerrillas de la OLP, dirigidas por Yasser Arafat. Y recién en el año 2000, Israel retira totalmente sus tropas de Líbano. En el 2006, se desata la guerra libanesa. Aunque en realidad fue una guerra entre Israel y el Hezbollah, una organización terrorista que hasta el día de hoy controla partes de Líbano. Y por último, llegamos a lo más reciente ocurrido el 4 de agosto de 2020, donde dos explosiones en un almacén de pirotecnia del puerto de Beirú, dejaron al menos 100 muertos, 4000 heridos y varios desaparecidos. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Y si te ha gustado este video de GeoHistoria con Anderson, no te olvides de comentar, compartir y sobre todo suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.